Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy quiero hablar de algo que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo recae sobre tus hombros? Que la ansiedad, el estrés y las preocupaciones nublan tu mente y te impiden vivir plenamente. Te entiendo, yo también he estado ahí. Pero, ¿y si te dijera que existe una antigua filosofía que ha ayudado a millones de personas, a lo largo de los siglos, a encontrar paz interior y a vivir con propósito, sin importar las circunstancias? Estoy hablando del estoicismo, una forma de pensar y vivir que te permitirá encontrar serenidad en medio del caos y la incertidumbre de la vida moderna. En este video, te voy a compartir 10 principios fundamentales del estoicismo que pueden ayudarte a vivir una vida plena y significativa. Te invito a que te quedes hasta el final, porque estos principios no solo cambiarán tu perspectiva, sino que también te darán herramientas prácticas para enfrentar cualquier desafío con calma y claridad. 1. Vive de acuerdo con la naturaleza. El primer principio que vamos a explorar es la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Para los estoicos, vivir en armonía con la naturaleza significa entender y aceptar las leyes fundamentales de la vida. Es reconocer que no podemos controlar el mundo exterior, pero sí podemos controlar cómo respondemos a él. Esto implica aceptar tanto las partes buenas como las malas de la vida, comprendiendo que ambas son necesarias para nuestro crecimiento personal. Imagina que estás navegando en un río. No puedes controlar la corriente, pero sí puedes controlar cómo manejas el timón. Este principio nos enseña a no luchar contra lo inevitable y a encontrar paz en la aceptación de la realidad tal como es. 2. Enfócate en lo que puedes controlar. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la distinción clara entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. 3. En la vida, hay muchas cosas que simplemente no podemos cambiar. El comportamiento de los demás, las circunstancias externas, el clima, el pasado… La lista es interminable. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra propia mente, nuestras decisiones y nuestras acciones. Este principio nos invita a concentrar nuestra energía en lo que realmente podemos influir, dejando de lado las preocupaciones innecesarias que sólo consumen nuestra paz interior. Al hacer esto, liberamos una enorme cantidad de energía mental que puede ser utilizada de manera más productiva y satisfactoria. 3. Practica la virtud. 4. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo y la clave para una vida plena. 5. Pero, ¿qué significa ser virtuoso? En términos estoicos, la virtud se refiere a vivir con integridad, justicia, coraje y sabiduría. Es el compromiso de hacer lo correcto, no porque esperemos una recompensa, sino porque es lo que define nuestra humanidad. 6. Practicar la virtud implica tomar decisiones éticas, incluso cuando nadie está mirando, y ser coherente en nuestras acciones y palabras. Al cultivar la virtud, no sólo mejoramos nuestra propia vida, sino que también impactamos positivamente en los demás, creando un entorno más justo y armonioso. 4. Acepta el destino con serenidad. El cuarto principio es uno de los más profundos y desafiantes. 5. Aceptar el destino con serenidad. Los estoicos tenían una expresión para esto. Amor fati, que significa amor al destino. Este concepto nos invita a aceptar todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo, con una actitud de serenidad y gratitud. No se trata de resignación, sino de entender que todo en la vida, incluso las dificultades, tiene un propósito en nuestro desarrollo personal. Imagina que cada evento en tu vida es una lección que necesitas aprender. Cuando adoptas esta perspectiva, las adversidades se convierten en oportunidades para crecer y dejas de luchar contra lo inevitable, lo que te permite vivir con más paz y claridad. 5. Reflexiona diariamente. La reflexión diaria es una práctica esencial en el estoicismo. Los grandes filósofos estoicos, como Marco Aurelio, mantenían diarios donde registraban sus pensamientos y reflexiones sobre el día. ¿Por qué es esto importante? Porque nos permite revisar nuestras acciones, aprender de nuestros errores y ajustar nuestro comportamiento para ser mejores personas. Al reflexionar diariamente, podemos identificar patrones en nuestro pensamiento y comportamiento que quizás no sean útiles y tomar medidas para corregirlos. Este proceso de autoevaluación continua nos ayuda a mantenernos en el camino de la virtud y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. 6. Practica la moderación. El estoicismo enseña que la moderación es clave para una vida equilibrada y plena. Los extremos, tanto en el placer como en el dolor, pueden llevarnos a la desdicha. Practicar la moderación significa encontrar un equilibrio en todos los aspectos de la vida. En nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestras relaciones. Es saber cuándo decir suficiente y no dejarnos llevar por los deseos o impulsos momentáneos que pueden llevarnos a decisiones equivocadas. Al vivir con moderación, evitamos el sufrimiento innecesario y cultivamos una vida más rica y satisfactoria. 7. Mantén la calma ante la adversidad. El estoicismo nos prepara para enfrentar las adversidades con una mente calmada y clara. En lugar de reaccionar de manera impulsiva o emocional, los estoicos nos enseñan a pausar, respirar y considerar nuestra respuesta. Las adversidades, aunque incómodas, son oportunidades para fortalecer nuestro carácter y practicar la virtud. Mantener la calma en tiempos difíciles no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino que también nos permite ser un ejemplo para otros y contribuir al bienestar general, incluso en momentos de crisis. 8. Sé consciente de la impermanencia. Todo en la vida es temporal, desde nuestras experiencias hasta nuestras relaciones. Ser consciente de la impermanencia de las cosas nos permite vivir con una mayor apreciación del presente y nos ayuda a no aferrarnos a lo que eventualmente desaparecerá. Este principio estoico nos enseña a valorar cada momento, a disfrutar de las cosas mientras están presentes y a dejarlas ir con gracia cuando es el momento. La impermanencia también nos recuerda que nuestros problemas y desafíos actuales no durarán para siempre, lo que nos da esperanza y perspectiva en momentos difíciles. 9. Ayuda a los demás. El estoicismo no es solo una filosofía de introspección, sino también de acción. Uno de sus principios fundamentales es el servicio a los demás. Ayudar a quienes nos rodean, ser útiles en nuestra comunidad y actuar con compasión y empatía son aspectos esenciales de una vida plena. Al ayudar a otros, no solo mejoramos sus vidas, sino que también encontramos un propósito más profundo en la nuestra. Este acto de servicio nos conecta con algo más grande que nosotros mismos y nos permite vivir de manera más significativa. 10. Cultiva la gratitud. Finalmente, el décimo principio es quizás uno de los más transformadores. Cultivar la gratitud. Ser agradecido por lo que tenemos, incluso en las circunstancias más difíciles, nos permite ver la vida desde una perspectiva de abundancia en lugar de escasez. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, a apreciar lo que tenemos y a reducir el estrés y la ansiedad. Los estoicos creían que la gratitud era una de las llaves para vivir una vida feliz y plena, porque nos enseña a valorar lo que realmente importa y a vivir con una actitud de aprecio y alegría. Hemos llegado al final de este viaje a través de los principios estoicos, para vivir una vida plena. Espero que estas enseñanzas ancestrales te hayan inspirado tanto como a mí y que encuentres en ellas la fortaleza y serenidad necesarias para enfrentar los desafíos diarios con una nueva perspectiva. Recuerda, la vida es un camino lleno de altibajos, pero con las herramientas adecuadas podemos navegarlo con sabiduría y tranquilidad. Si sientes que este vídeo te ha brindado valor, te invito a darle un me gusta y compartirlo con alguien que podría beneficiarse de estas lecciones estoicas. Además, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de reflexiones, consejos y herramientas para vivir una vida más consciente y plena. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en ver nuestros nuevos contenidos. Por último, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos principios resuena más contigo? ¿Cómo planeas integrarlo en tu vida? Deja tus comentarios abajo, estaré leyendo y respondiendo a cada uno de ellos. Tu participación es muy valiosa para esta comunidad. Gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.